Buenos días y bienvenidos a mundodescosido.es. Comienza la Navidad y a uno lo hace cuestionar, ¿qué es la Navidad? ¿La celebración del nacimiento de Jesús? ¿Quién ya sabemos es un reptiliano enviado del futuro? Claro que no. La Navidad trata sobre Santa Claus y hoy les vengo a contar que es real. Hay una conspiración alienígena estadounidense que abarca toda la planitud de la Tierra, convenciendo a todos los padres de que a cierta edad deben decirle a sus hijos que Santa no existe, al igual que sus padres hicieron con ellos y luego sus hijos harán con sus propios hijos, con el único fin de obligarnos a comprar regalos en lugar de permitir que Santa se encargue. Pero Santa no sería una víctima tampoco, sino que estaría recibiendo dinero del gobierno y los alienígenas para... Santa. ¡Suscríbete al canal!